Bueno mi gente, aquí venimos una vez más aquí a Castellay, venimos por segunda vez porque no ha picado nada señor, la verdad, está bien despacio, pero esperamos que agarrar que sea uno o dos, hoy, meramente Dios, que nos vaya bien este día, verdad, siempre no hay que darse por vencido, hay que luchar hasta el final señor, verdad, y quiero darle las gracias también a estas personas que se están suscribiendo a mi canal, les agradezco mucho de corazón, de parte de Osman y de los riesgos de la pesca 504, saluditos para ellos y para los que ya están suscritos a mi canal, también saluditos, bendiciones, espero que me sigan apoyando ahí al canal, verdad, los riesgos de la pesca, así que ahí estamos siempre y agradecidos con los que vienen hoy de pesca también, que nos acompañan y los que van a venir más rato también, saluditos, esperamos que se diviertan en la pesca, ya saben que la pesca es muy bonita señor, verdad, así que ahí estamos, venimos a este lago, hoy está bien precioso el clima, como pueden ver, y algunos ya vienen para la casita, a lo mejor ya vienen cargados, a lo mejor no traen nada, pero pues vamos a probar nosotros señor la suerte, así que saluditos, bendiciones para todos ahí, para el compa Juan, el Juanillo también, verdad, que andan activados ahí, el compa Bayanger también, así que vamos a ver que captura tenemos el día ahora señores, acompáñenos ahí, ya, para Jorge, Jorge Chacón, Maynos Chacón, también ahí, Salvador, ahí saluditos ahí también para ellos ahí, Calín, también, Ennio, saluditos Ennio ahí, Edwin, saluditos Edwin ahí, para el viejón, también para Carlitos Pérez, también para Alejandro Pérez, Alejandro Bolívar ahí, saluditos para todos ellos ahí, que Dios los bendiga a todos y los que no me recuerdo, pues saluditos también ahí, cordialmente, aquí estamos señores, vamos a continuar con este video ahí estamos señores, aquí una vez más, primero de la mañana, miren nomás señores, miren miren que chulada señores, para que miren señores, miren, que bellezada miren, miren nomás, miren, viene otro detrás de él señores, miren, pueden ver señores andan dos, miren, miren miren nomás señores, hayan del otro señores, miren nomás señores, para que miren señores, miren nomás señores, miren nomás señores, ahí tengo dos señores, ahí estamos señores, miren, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, voy a poner una carnada al otro, a ver, la agarro, miren, 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 ahí están, miren, 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 miren nomás, son dos grandes, miren, miren, dos grandes señores, miren, 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 que belleza da, miren que belleza da, miren, miren, qué belleza da manjar señores, para que vean mi rosa, miren, aquí estamos señores, miren, ahora ha sido el de arriba miren. miren nomás señores, miren, que muestro, miren nomás, miren, ahí estamos señores, vamos a continuar, miren nomás señores, miren, miren nomás señor, era nomás más para que vea mi gente aquí una vez más con otros también y en mi raza qué belleza de manjares miren nomás aquí tiene nomás señores tiene nomás señores miren nomás aquí señores disfrutando de estos bienes manjares aquí pueden ver miren qué les puedo decir aquí señor miren dos seguiditos uno apenas el otro ahorita no pasó más que un minuto lo más para que vean uno tras otro señor aquí cuando mario mario como este día chulada mario va por ahí de mario no bueno aquí don mario una vez más con otro de la tarde mario mire qué belleza de mario a chulada mario quiere señores viviendo un mario mire qué bendición ya rato más hablando ha ido mario miren una belleza una belleza de manjar aquí señores ahí viene ahí viene señores miren nomás aquí estamos señores miren chulada mario miren nomás mario se salió por ejemplo sí y aquí está señores miren una vez más aquí vamos a continuar miren señores aquí don mario te da cuidado mario que tiene la solita ahí bien puesta y que lo vaya miren nomás miren nomás aquí don mario eso es todo mario otro señor una vez más otro mi gente miren qué belleza mi gente aquí pueden ver señores está grandísimo este animal así que ahí estamos señores saluditos para todos esperamos que tienen nomás grandecitos está bonito el animalito así que ahí estamos señores bendiciones para todos aquí estamos dando una revancha porque la verdad señores no ya no hemos agarrado el stripe así que vamos a ver que animalito viene acá vamos a ver que animal viene acá vamos a ver que animal viene acá allá va señores miren 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 vamos a continuar otro más señores como pueden ver aquí está otro más así que estamos en tres meses como pueden ver una belleza de manjar señores ahí estamos señores vamos a continuar pues está picando ahorita saluditos para todos bendiciones otro más señor otro más tiene nomás miren nomás qué belleza de manjares otro más miras ahí viene señores qué belleza viene miren nomás miren como viene miren nomás miren nomás señores aquí llevando lo mejor de los stripes hoy en día así que para mi amigo el argentino argentino mira necesitamos el ancha varón como puede ver argentino aquí necesitamos ir en lancha papá mira mira nomás argentino era nomás argentino era más argentino argentino mira mira qué belleza de argentino mira mira nomás papá como lo vea argentino una chulada no saludito ahí para argentinos para el che che rabia ahí también a su familia esta argentina un saludito ahí de parte de los riesgos de la pesca 504 aquí dedicándole argentino a estos bellos manjares ahí estamos señor solo para mi amigo y van también ahí vamos a continuar más señores aquí como pueden ver otro más aquí miren nomás qué belleza de manjares están ganando este día ahora señores ahí viene señor un poco grandecito ahí viene señor no hay problema que descanse y miren nomás qué belleza ahí estaba don mario miren ahí estaba el canijo miren miren nomás de mario miren nomás como jalonero ufff esta es la línea de 8 mario miren nomás chulada miren está grande por eso no quiere venir para tratar cabrón perdón por la palabra ahí estamos señores un juujo giro madrid de manjar que ha hecho la de manjar mob öf por ahí de mario no ya no bajó que ahorita lo sacamos aquí no se preocupa mario la línea levanta la línea de mario que se metió para la otra línea de esto aquí viene más de esta línea y pongo la pistola quiere señores quiere nomás que le parece mario belleza manjarba allá no y no más así se fue el stripe señores tranquilo tranquilo quiere nomás quiere nomás vamos para afuera vamos para afuera vamos para afuera dónde vas venga para acá vale tranquilo mi varón mira un mario no quiere salir tan fácil mira un mario mira un mario mira un mario mira nomás la bendición aquí quiere enseñar vámonos ahí está mario ahí estamos miren nomás que chulada señores eso ahí estamos señores es chulada stripes vamos a continuar bueno señores ya para la casita ya este día estuvo muy bueno de pesca pegué seis stripes grandes así que siempre agradeciendo a dios porque él es el rey que nos da estos buenos majares señores verdad así que como pueden ver por ahí los tengo vengan los muchachos están ahí y gracias a todos por seguir suscribiendo a mi canal ahí estamos siempre bendiciones para todos esperamos que disfruten este vídeo de la buena pesca que hice hoy vine un rato después de dejar mis hijas a la escuela viene un ratillo así que ya ya estuvo ya pues ya llevo la bendición y pues ahí como pueden ver ahí van ya los chinos por arriba miren así que vámonos porque ya es tarde ya son las cuatro y media que diga perdón las cinco así que bueno pegaron tempranos no bueno estuvieron pegando así salteado así seguidos pero uno lo pegué atrás de otro y así así que ahora sí me voy contento estuvo bueno pero que los que hayan venido de pesca hoy estén estuvieron disfrutando también de estos buenos majares así que saluditos para todos señores una bendición estar en este lago estaremos muy pronto por otros lugares verdad así que saluditos para todos bendiciones y hasta la próxima